Muchas gracias. Como sabéis, hoy se celebra el Día de la Infancia a nivel internacional y precisamente en nuestro país pensamos que no hay ningún motivo para celebrar que los niños y las niñas tienen todos sus derechos garantizados, porque eso en nuestro país no se está produciendo. Sabemos que hay un tercio de los niños y niñas de nuestro país que vive por debajo del umbral de la pobreza y miles de niños y niñas que sufren múltiples tipos de violencias. Hoy, desde el Grupo Confederal de Unidas Podemos en Como Podem, en Marea en el Congreso y concretamente desde Podemos, queríamos dedicar la conmemoración del Día de la Infancia a los niños y las niñas que sufren la peor de las violencias, que es la violencia institucional, que es sufrir que el Estado y las distintas administraciones no consiguen garantizar sus derechos. Y en este caso queremos dedicar el Día de la Infancia a los niños y las niñas que por distintos motivos no pueden permanecer en sus familias y que tienen que acudir a centros de menores, a centros de acogida, en los que, como hemos visto a través de la prensa y a través de visitas que hemos podido realizar desde el propio Grupo Confederal, en mi caso particular, concretamente al centro de la Purísima en Melilla, son centros donde no se están garantizando los derechos de los niños y las niñas en nuestro país, algunos con mayor grado de vulneración y otros con menor grado de vulneración, pero igualmente en todos los centros se están produciendo vulneraciones de derechos y, precisamente porque las competencias en este tema están descentralizadas en todo el conjunto del Estado, hemos trazado una estrategia descentralizada para recabar, en primer lugar, información sobre cuál es la situación que están viviendo estos niños y niñas. Porque, en primer lugar, uno de los grandes hándicaps y una de las primeras razones por las que se están vulnerando sus derechos es que no sabemos quiénes son estos niños y niñas, no sabemos cuáles son los motivos por los que se está retirando la guardia y custodia a estos niños y niñas y no sabemos cuáles son las condiciones que se están dando en estos centros de menores. Como decía, son situaciones que estamos viendo en Madrid, con niños y niñas durmiendo en un parque o en Barcelona, en el que hay niños y niñas que están durmiendo en los bajos de la Ciudad de la Justicia. Son situaciones que hemos venido denunciando y que, en esta ocasión, queremos, a través de esta estrategia descentralizada, recabando información, hoy, registrando preguntas por escrito en nueve comunidades autónomas, pero, a lo largo de los próximos días, en todo el resto de comunidades autónomas y en Ceuta y Melilla, queremos saber, como decía, quiénes son estos niños y niñas, cuáles son las vulneraciones, dónde, a lo largo de todo el proceso de acogida, se están dando las principales vulneraciones de derechos y cuáles son los mecanismos que podemos poner en marcha para que estos niños y niñas vean protegidos todos sus derechos. Como decía, nosotros hemos apostado desde el principio porque la acogida de estos niños y niñas se dé en familias, que se priorice sobre todas las otras formas de acogida, el acogimiento familiar. En el caso de que no se pueda dar acogimiento familiar en la acogida de la familia extensa, se dé acogimiento en otras familias que se ofrezcan a acoger, siguiendo los procedimientos reglamentados, y luego, solo en última instancia, se lleve a cabo la acogida en centros de menores, que no son el mejor espacio de desarrollo para los niños y las niñas de nuestro país. Y, en ese sentido, si tenéis alguna pregunta sobre este procedimiento, pero estamos a la espera de que nos contesten a las preguntas para recoger toda la información necesaria y, una vez que nos contesten, poder elaborar los mecanismos y las iniciativas más apropiadas para que, como decía, se garanticen los derechos de todos estos niños y niñas. No sé si quieren ustedes datos de niños de esa asistida, de que ustedes los cogen la acogida, si tienen datos concretos de niños que estén en esta situación. Claro. Efectivamente, esta iniciativa la llevamos a cabo por la falta absoluta de datos con respecto a los niños y las niñas que están en centros de menores ahora mismo dentro de nuestro país y, sobre todo, cuáles son las situaciones de vulnerabilidad que han llevado esos niños a esa situación de desprotección. Creemos que el paso número uno es que hay una gran diferencia entre los datos que tenemos de unas comunidades autónomas y otras. Y, en primer lugar, pensábamos que era para proponer buenas alternativas y buenas iniciativas el primer paso era, sin lugar a dudas, recabar toda la información necesaria. Efectivamente, tenemos un problema de falta de información gravísimo. ¿Que han presentado las preguntas en los parlamentos autonómicos? Efectivamente, hoy presentamos las preguntas en nueve parlamentos autonómicos y, en los próximos días, registraremos las preguntas en todas las comunidades autónomas que faltan. ¿Listo? Sí. Gracias.